Hola, ¿qué tal, Mega Familia? Bienvenidos al Mega News. Les saluda Natalia Cruz con toda la información que necesitas saber hoy miércoles 26 de junio del 2019. Aquí están los titulares. Cuatro agentes de la policía de Parkland han sido despedidos por no enfrentar al tirador en la masacre de Parkland para impedir el asesinato de 17 personas. Los choferes de Hialeah han sido catalogados entre los peores del país y sin duda los peores de la Florida. Hoy les tenemos la encuesta. Guaidó frustra a secuestro contra su equipo en Caracas y le llueven miles de críticas y memes. Y en exclusiva con Eli tenemos una entrevista en íntimo con el poeta de la canción, José María Napoleón. Comenzamos. Bienvenidos a Mega News con Natalia Cruz. Una nueva secuela del tiroteo ocurrido en la escuela Stoneman Douglas en Parkland en el 2018 que dejó un saldo de 17 muertos. Hoy otros dos agentes de policía del condado Broward han sido expulsados de este cuerpo policial por negligencia en el cumplimiento de su deber. La decisión se tomó como resultado de una investigación interna contra siete agentes de este cuerpo y en la que tres permanecieron en sus cargos. Pero un total de cuatro agentes fueron despedidos. Estos han sido identificados como el veterano policía escolar Scott Peterson junto con los oficiales Brian Miller, Edward Eason y Joshua Stambuck. Hace una semana el ex jefe de policía de este condado, Scott Israel, testificó en Tallahassee en un esfuerzo por recuperar su trabajo. Israel fue suspendido a principios de este año por el gobernador Ron DeSantis, acusado de no hacer absolutamente nada, si fueron sus palabras, durante este tiroteo. Los choferes de Hayali han sido clasificados entre los peores conductores del país y los peores de la Florida. Un reporte reciente asegura que son peores al timón que los choferes de Miami. La investigación la realizó la compañía de seguros Allstate que cada año publica su America's Best Driver Report sobre los cuales son los municipios con conductores más responsables. Hayali es la peor municipalidad de la Florida en seguridad de sus choferes con el lugar 125 de la lista. Y Miami ha mejorado mucho porque se encuentra en el número 57 de las ciudades seguras. En el décimo lugar está Cape Coral en Naples, pero por debajo de Hayali hay ciudades importantes como Las Vegas, Chicago, Los Ángeles, Boston y Washington DC. Aquí en Miami se está celebrando hoy el primero de los debates entre los precandidatos demócratas para la elección del 2020. Por cierto, desde ahora tempranas o desde horas tempranas diferentes grupos se están manifestando contra el partido demócrata en las afueras del Adrian Art Center. Vamos a ver el siguiente reportaje. Estamos en contra de lo que quiere hacer el partido demócrata en muchas de las cosas que quieren hacer. Ellos quieren eliminar las armas a los civiles. Nosotros desde que este país se fundó hemos tenido el derecho de portar armas. Ellos quieren eliminar esto. También quieren ofrecerle al pueblo entero educación gratis, todo gratis. Y el socialismo se basa en eso. ¡Gracias!